¡Maniac! ¡Maniac! ¡Go! ¡Go! Cada movimiento es mejorado Si es un malenac, malenac con la voz Deja tu mirada sin respiración Muy buenas simers y bienvenidos a este nuevo episodio de los bombones de Annie En el anterior capítulo dejamos que Annie y Toni se marcharon de vacaciones al estilo campero Y me he dado cuenta de que Marisa, esta mujer de aquí, se nos ha unido Pero vamos, que por mi se puede morir un poco de frío porque yo no la voy a coger en mi tienda de campaña Y vamos a registrarnos, eso va a ser lo primero que vamos a hacer Esta es Annie con el peinado de la boda, aún no nos hemos casado y... Bueno, vamos a ver si se registra o que hace Vamos a... Vale, si, pues ya está Vamos a pejar con una lombriz Y bueno, pues la vida en el... Aquí, en... En el campo No es muy divertida como puede ser en la playa, pero también se pueden hacer miles de cosas Que en la playa no podemos hacer Y vamos a averiguar... Pues un poquito... Cuáles son Aquí los tenemos a la parejita de moda En las que han tenido mucho furor en Youtube Quiero dar las gracias por ello Y aquí los vemos a los dos pescando Y vamos a ver porque ya ha parado Ya ha parado Y vamos a hacer que él no pesque y encienda un fuego Vamos a encender el fuego Vamos para acá Muy bien Y aquí le tenemos Tony Buble Y ahora va a ponerse aquí Ella también va a ponerse aquí Y él va a tostar nubes Yo nunca las he probado Dicen que están muy buenas, pero No puedo opinar porque Nunca lo he probado Aquí tenemos que... Vemos que hay muy poquita gente No hay muchas, pero vienen a lumbre Creo Porque hace... Hace frío Es más que estamos en invierno Y vemos a Annie súper emocionada Que acaba de pescar un salmón multicolors La verdad que son más reales los de los Sims 2 Que los de los Sims 3 para ser los Sims 3 más avanzados Esas son las pequeñas cositas que me gustan de los Sims 2 Y vamos aquí Y aquí ni nieva ni nada Ha caído cuatro copos Y está el cielo más azul que... Que otra cosa El lago ni está... Para patinar Ni nada Y estamos aquí No podemos contar historias No Pensaba que sí Vamos a abrazar bajo las nubes Vamos a ver lo que es Que yo no me acuerdo Vamos a ver Vale O sea, parece que se alejan No sé por qué se alejan Para abrazarse Oh, mirad qué bonito Mirad qué bonito Están ahí ellos... Súper contentos Está diciendo que necesita un baño Que huele mal Que le ha salido todo el olor del sobaco A mí no te enfades Pero la verdad Y aquí tenemos a... ¿Quién? Charlatán e indeseable Pues no sé quién es Tiene pinta Es muy friki Vamos a comer pollo a la cazuela Y vamos a comer... Barbo A la brasa No me puedo ni imaginar Qué es el barbo La barbilla puede ser De un ciervo No sé No sé, no sé Y bueno Vamos a... Ver qué es el barbo A ver si aquí sale algo Parece un... Cocinero de un wok chino A ver, mirad Ese es el barbo Y es... Maíz Con un puré Y mirad Y qué guapa es Es muy guapa Y la voy a compartir La voy a subir a internet Para la gente que juega a los Sims 2 Quien quiera que... Que juegue con ellos Y tenemos más visitantes Muchos más visitantes Y vamos a jugar un poquillo Vamos a jugar aquí a lanzar Vamos a jugar Y vamos a jugar Pero bueno Es un poquillo Monótono todo esto También con... También lo sé Conocer al Yeti Conocer al Yeti Eso es lo que quiere ella El Yeti parece un monstruo Y casi mata a Tony De un hachazo Es un asesino a peligro Y este, como se ponga aquí en medio Le va a cortar por la mitad Y ni habrá boda Ni nada Que quiero decir Que la boda Está cerca Está muy cerca Ya lo veréis Porque el vestido de ella Lo conocemos El traje que llevará a él Pues... No lo conocemos Pero tampoco hay mucho que... Que conocer Y aquí le vamos a él Desnudo Ahí, ya está Vamos a ver a... A Tony desnudo Vamos a bajar esto un poquito Y bueno Es como un action man No tiene nada entre las piernas Y es como la Barbie Tampoco tiene nada Y bueno Ella tiene ganas de... Ducharse Se lo ha dicho antes Tony Que le olía el sobaco Y bueno Vamos a ducharnos por aquí Y también la damos desnuda Hemos visto a Ni Como Dios la trajo al mundo Y vamos a hacer algo Que por qué no Vamos a entrar Bueno Aún no Aún es muy pronto Aún es muy pronto Pero no sé qué hacer No sé qué podemos hacer Pero si quiero terminar este capítulo Haciendo Sin hacer A ver Si no me trago Quiero terminar Este capítulo Sin antes hacer Una cosa Una cosa Una cosa que os va a gustar Mucho Y es el... Es... Lo siguiente Vamos a entrar Nosotros también Ah Ah que estábamos por ahí Pues no tenía ni idea A ver A ver por qué Se ha quedado dormida Pero no se llena de campaña Es esta Vamos aquí Y vamos a entrar Es lo que quiero Quiero entrar Ay pero no pueden hacer Lo que yo quería Que hicieron No pueden Pero a ver si hago esto Vamos aquí Vamos a Ir a por un bebé Está el todo emocionado Y lo que no se imagina Es que vamos a intentar Que ella se quede embarazada Y vamos a ver Como es su primera vez O como nos imaginamos Nosotros que sea Si se acaba dejando Porque no tiene mucho Como muchas ganas de Que le apetezca A ver Deja de balancearte Bien Bien Muy bien Y van a hacerlo Ahora mismo Ahí está Y ahí está Lo acabando de hacer Ahí en Namaka Lo que no sabemos Es si se habrá Queda embarazada O no se habrá Queda embarazada De todas formas Lo sabremos Lo sabremos Y vamos a dejar A Annie Y vamos a dejar A Tony Y a esta mujer Que estoy pasando de ella Que es Marisa Que no me interesa Mucho Lo que esté haciendo Y vamos a esperar A que amanezca Y a ver Que va ocurriendo Poco a poco Pues muy bien Acabamos de volver De las vacaciones Y tenemos que decidir Los beneficios Vacacionales Y vamos a poner Despreocupación Y esto Vamos a poner A él Productividad Y esto Y ahora les vamos a poner Estas dos Porque no se No Un punto Un punto Un punto Y ok Vale Nos acaba de subir esto No se Y nosotros Podemos irnos A la cama Vamos a ir A la cama Vamos Si Annie Se da prisa Él también Ir hasta aquí Ahora van A relajarse A relajarse Bien Vamos a Ir a por un bebé Y con Annie Con Tony Y yo no por un bebé Nos despedimos Hasta el próximo Episodio De los bombones De Annie Que será muy pronto Y Yo soy Dardito Sin 01 Me despido De todos vosotros Y hasta otra No 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 Gracias por ver el video.